Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar la Gcam en los terminales que tengáis Con una custom ROM 9.0 Android Pie y sea una ROM AOSP Todo esto para el Redmi Note 5 No lo he probado en otros terminales, me preguntáis muchísimo si funciona para un Redmi Note 6, Redmi Note 7, no lo sé Pero bueno, siempre y cuando hagáis un backup podéis probando todo lo que queráis O sea que en ese sentido, sin problemas Bien, en el vídeo anterior cuando subí la Revolution Remix Visteis que cuando me hice una foto de cara con el modo retrato Salía la pantalla negra o se quedaba cargando Eso fue sin utilizar el segundo parche Vale, yo simplemente tenía metido uno, no metí el segundo Y aquí ya tengo los dos instalados ¿Qué pasa? Que también influye muchísimo la versión del APK que tengas de la Gcam Por ejemplo, esta que yo utilizaba era de la Xiaomi EU Vale, esta Gcam que yo tengo aquí Que os voy a dejar el nombre para que lo veáis Que creo que saliera por aquí si no me equivoco A lo mejor me estoy tirando un farol A ver... avanzado... Vale, esta es la versión que yo utilizo Esta que está aquí abajo ¿Qué pasa? Que esta versión es la que yo utilizo para la Xiaomi EU He hecho una recuperación con Titanium Backup He recuperado todas mis aplicaciones Y entre ellas estaba esta Cuando he querido hacerme un selfie en modo retrato Pues obviamente ha salido una pantalla negra Que son los cuelgues que habéis visto en el vídeo anterior Bien, os voy a dejar en la caja de descripción Una página donde están colgadas todas las APKs de la Gcam Vosotros y probando O sea, me gustaría que esto fuese un mini foro Dentro de este vídeo un mini foro donde comentéis Oye, pues me ha servido esta APK Esta no, esta sí Esta me trabaja la HDR Esta no Y vayamos hablando entre nosotros Oye, pues sí, pues si esta funciona, esta no Bien, lo digo porque A lo mejor esta funciona de maravillas En la Xiaomi EU Que era Android 8.1 Pero aquí en Android 9.0 Pues no funciona igual O le faltan cosillas O tiene error O no va compatible con el módulo O sea, hay tantas y tantas variantes Y tantas, tantas cosas Que es imposible saberlo Yo lo que te voy a hacer es Que tengas activado el Camera 2 API El Camera 2 Enable Para poder utilizar la Gcam Y ya a raíz de ahí Pues tú vas jugando con las versiones Yo tengo dos módulos Uno que es para Android 9 Y otro que mejora el HDR de la cámara frontal Nos vamos a ir a Magix Que lo tenemos por aquí Magix Y tenemos dos módulos Que es el Redmi Note 5 Camera Patch Module Y tenemos el Redmi Note 5 F Camera Patch Module Estos dos vais a encontrarlos en la caja de descripción Insisto Siempre y cuando tengáis Android 9.0 En una ROM AOSP Esto no lo he probado en un Redmi Note 6 Ni en un Redmi Note 7 Ni en un Mi 9 Ni en un LG 314 No lo he probado Vale, yo simplemente tengo un Redmi Note 5 Siempre y cuando hagáis un backup de la ROM completa Podéis hacer todo lo que queráis en el terminal Hasta un cierto punto No le metáis fuego Obviamente Así que Dicho esto Pues bueno Simplemente lo que tenéis que hacer es Darle al simbolito más en Magix Obviamente tenéis que ser usuario root Vale, esto ya lo sabéis de sobra Y le instalamos el primero Saldrá una pantallita en negro Y le damos aquí abajo a cerrar No reiniciamos la primera vez Volvemos a darle aquí al simbolito más Le damos al segundo módulo Se sale la pantalla negra con la farrita blanca Y sí reiniciamos el sistema Y una vez que Y volvamos a iniciar Instalamos cualquier APK que veamos En la página que tú digas Voy a probar esta Toquetean las configuraciones Como os he enseñado a hacer muchísimas veces Y imaginaros que dais con una APK Vale, que decís Oye, pues esta Vale Pues aquí vais a ver que yo tengo ya La Gcam Otra cosa es que funcionen todas las versiones O sea, todas las opciones Vale Incluso el modo noche O que traiga Esto ya va a cuestión de la APK que encontréis Pero, por ejemplo El modo retrato Vale Que estamos viendo aquí El modo retrato No sé si funcionará Vamos a hacer la prueba Vale Ya con los dos módulos instalados Pero dudo que funcione teniendo El módulo del Del otro O sea, la cámara de MIUI Habéis visto aquí un efectillo Cuando no sale la fotografía aquí A la primera Es que significa que no ha hecho la fotografía Bien Por mucho que tú te vayas a la barra Y esté cargando El HDR No va a funcionar Vale Entonces siempre y cuando hay que dar Obviamente con el APK correcto No sé cuál es Vale Seguramente haya gente Muchísima más informada de la Gcam que yo Incluso Voy a ir un poquito más En el foro de Mobile DualSync En el apartado del red Mi Note 5 Hay un apartado de la Gcam Donde se habla muchísimo De las versiones que funcionan Con según qué versión Seguramente os pondré un enlace Si no pues directamente ponéis MobileDualSync.com Si no me equivoco Que me perdonen si me he equivocado De dominio Si no pondré el enlace Y vais a Remi Note 5 Y ahí directamente pues buscáis El hilo de la Gcam Y vais a encontrar Que se habla mucho De qué versión funciona Para qué modelo Bien Dicho esto Yo creo que tampoco Puedo decir mucho más Esto es la eterna batalla Que tenemos siempre Cuando hablamos de la Gcam No hay una versión final De la Gcam Que funcione en todas las versiones En todos los modelos En todas las ROMs Etcétera, etcétera Influyen muchísimas cosas No es tan sencillo Cuando me decís Oye, sube la Gcam Sin root No, en el MIA 1 Si era más sencillo Teníamos la herramienta Daridane Pero aquí Tenemos que tirar un poquito También de MIUI Tenemos que Influyen muchas cosas también ¿Vale? Y aquí es una lotería Poder encontrar algo Que funcione al 100% Ya digo yo que no hay una Gcam Que funcione al 100% Y el que diga que sí Que es mentira Porque es imposible Que funcione al 100% De 10 disparos Las 10 te la haga perfectamente Es imposible Esto pues A cara de un futuro Pues habrá que ir mirando Que terminal Si cumple con esto Y no estar comiéndonos La cabeza cada 2x3 Y demás Imaginaros que el Redmi Note 7 Que dijeron que Se iba a activar la opción De fábrica Sin ser usuario root La de Camera 2 API Enable Este Para poder activar la Gcam Imaginaros que de fábrica Lo trae Y sale simplemente Una pica ¡Pum! Ya del tirón Tasa de fotografía Pues chapo ¡Ole! ¿Sabe? Yo aplaudo y ¡Ole! Me compraría un terminal Que a día de hoy Tuviese una Gcam Al 100% Y no tuviera tantas historias Este Por desgracia Pues bueno Tiene versiones Te va a costar un poco más Un poco menos Te vas a mosquear más Te vas a mosquear un poco menos Pero que la posibilidad está Y seguro que Están trabajando Aunque no lo veamos Detrás Noche y día Para intentar sacar Una versión final Pero es que es muy complicado Date cuenta también Que hay mucha gente Que tira para una rama O tira para otra A los que Estáis en MIUI Os funcionan unas cosas Y a los que estáis en OSP No funcionan otras Y siempre hay un lío por todo Entonces Es muy complicado Yo entiendo Que estáis muy confundidos A la hora de poder instalar Una ROM Una cámara Son muchas cosas Son muchas ideas Yo intento traerlo Lo más sencillo posible Y Cada vez que hay una versión nueva O algo Siempre lo pongo en el título Del vídeo Por ejemplo La última vez que subí La Gcam Puse que simplemente Era para MIUI Algunos Lo hicisteis en OSP Y os funcionó Y oye chapó Pero yo lo he probado En MIUI Si yo lo pruebas En distintos sitios O sea En distintas versiones Pues pondría Sirve para MIUI Sirve para OSP Sirve para Windows Phone Sirve para Symbian Sirve para todo Pero como no puedo probarlo todo Pues obviamente Pues me limito Y me cierro A lo que yo he probado Para no mentir a nadie Para que nadie se coma Un boludo Sin teléfono O cosas así Esto es para AOSP 9.0 Y a partir de aquí Pues Cuando tengas Los dos módulos instalados Pruebas la peca que tú quieras Y a correr Así que nada chicos Siento haber Tardado tanto en traer Pero es que Hay millones de cosas Que probar Estaba probando también La ROM Y llevo un cacao Porque no paro de mirar El XDA Siempre va a traer Contenido nuevo Y bueno Es un lío Aparte estoy liado Con unos cursos Que me está llevando Toda la mañana Mañana que antes Empleaba para el canal Y ahora Lo tengo que estar jugando Un poquito más así Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme vuestras impresiones Espero que os podáis ayudar Uno a los otros En plan Oye pues esta versión Me ha funcionado La cámara frontal Esta no Recomiendo esta Esta, esta Pero siempre os recomiendo Utilizar ya a partir de aquí Android 9.0 Dejar Android 8.1 Y jugar ya con esta versión Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima